Episodio 4 757 metros. ¿Hay casetes? No, pero no son nuevos. Casetes nuevos no hay. Se me identifica el equipo de comunicaciones. Destruye las comunicaciones soviéticas... Vale. Va, vamos. Vale. 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 No hay nadie, pero me extraña. Aquí es donde te haces con el agente soviético. ¿Qué te haces con el agente? 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 No, no lo hagas. No, no lo hagas. ¿Prisionero? Hijo de... ¿Tengo que irme hasta allí? Pues nada, tendré que irme hasta allí. No, no lo hagas. No, no lo hagas. Dos prisioneros juntos tendré que ir. Sí. Vale. ¿Tú eras? No, no lo hagas. Sí. Pues voy a tener que ir a por los prisioneros. Me han marcado dos o voy después de acabar la misión. Venga, iré después de acabar la misión. No, no lo hagas. ¿Para ahí puedo ir? No. Caminando. No la he visto nunca. He oído hablar de la zanahoria negra y la morada, pero nunca las he visto. Análisis completo. Análisis completo. ¿Uno qué? C de ingeniero. El C de ingeniero me interesa. El C de ingeniero. Arribed at mother base. Development project has been added. The wormwood, also known as absinthium. That's used to make your phantom cigars. Análisis complete. Análisis complete. Análisis complete. ¡Madre mía! Te voy a buscar antenas. Vale, vale. No puedo ir por ahí. Es una zona bastante mala. No puedo ir por ahí. That's Teraigon. A type medicinal plant. It contains trace amounts of a benzodiazepine derivative that's the active ingredient in pentasmin. Wee. ¡Suscríbete! Tienen que haber más. ¡Que destruya las tres! ¿Qué dices? Bueno, voy a tener que dar prisa. Voy a tener que no quedar primero a las guardias, tío. Ok, a ver... ¡Analysis complete! ¡Analysis complete! ¡Analysis complete! Tengo que destruir las antenas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tengo 12 Fulton. Sí, puedo darme los 2. Vale, el primero es ir a por ese. Se viene para acá, tío. No sé si va. ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Suscríbete! 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 El mapa ha sido actualizado. 3, 4, 5, 6... 5, 6... ¿Qué dices? Tengo que ir con cuidado. Ese sube. Ese también. ¿Qué dices? La 6, me cago en la leche. ¿Qué? Son will rise momentarily. ¿Qué? ¿Qué dices? 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué dices? Me ha visto, ¿verdad? ¿Quién? ¿Qué dices? ¿Quién? ¿Quién? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, ya está. Ah, tengo que salir del área de la misión. Vale, vale, vale. Pues lo que voy a hacer es ir aquí a rescatar a estos dos. Se ha quedado bugueado, tío. Venga. Mira, tendría que haber ido primero con los medias. Vale, ya sabemos que las misiones estas primero son las secundarias. Y después la principal. Pues una B bastante mala, tío. Que me han pillado al final. Muy mal, muy mal. Pero bueno.